El calor del fuego y de la alegría fue la actividad que se desarrolló el pasado 5 de junio en las instalaciones de la Universidad Pedagógica en Kennedy. Esta actividad convocada, organizada desde el estamento estudiantil contó con múltiples actividades, entre ellas un campeonato de micro, música en vivo, taller de tejidos, juegos autóctonos y contó también con un encuentro colectivo alrededor de la olla, con un almuerzo colectivo que vinculó a una parte de nuestra comunidad universitaria de aquí de la sede en el Tintal. Dicho encuentro también contó con el apoyo de la coordinación académica de la sede de bienestar universitario, el apoyo importante en derechos humanos, también en materia de sonido y logística para el desarrollo de la actividad. Una vez más sentimos como universidad la necesidad de abrazarnos como comunidad en estos escenarios de movilización. ¡Gracias!